Desde la plaza a San Francisco, la marea azul gritó a una sola voz, Mar para Bolivia. Más que todo hemos preparado carteles para recuperar el mar, pero Bolivia estamos haciendo una marcha de recuperar el mar, que nosotros hemos nacido con mar y que vamos a recuperar nuestro mar. Es la representación cívica que nosotros como Fijube de la Paz tenemos y demostramos a todos los jóvenes que nos están moviendo en estos momentos. Estamos apoyando la séptica del hermano y todos los señores que han estado encabezando la solicitud de mar para Bolivia ante el tribunal de Laia. Organizaciones sociales y unidades educativas llegaron desde cuatro puntos hasta la plaza a San Francisco con cánticos y pancartas para formar parte de la gran marea azul que gritó a una sola voz al mundo entero, Mar para Bolivia. Mar para Bolivia, Mar para Bolivia, Mar para Bolivia, Mar para Bolivia. Las personas que formaron parte de este acto de reivindicación nacional aguardan con esperanza que el proceso judicial que se instauró en la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Chile sea justo para los bolivianos. Nosotros debemos estar felices por la entrega de la Carta a la Haya. Yo creo que van a ser justos en devolvernos nuestro mar. Hoy queremos decir a todo el mundo que el mar es nuestro y por derecho nos corresponde.